Rafa, protección y seguridad de alto nivel, ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, vital clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en el solidario. La vecina Omaira Lucente dice, un local comercial debe abrir una puerta al estacionamiento para mayor seguridad. Te preguntan Elías, ¿podemos autorizarlo? Sí, fíjate Omaira, los propietarios del local, según lo que me cuentas tú en el caso, allí en el correo electrónico, tienen una buena dosis de razón y ustedes en la comunidad son receptivos a esas razones que son básicamente de seguridad, Juancho, para el personal que trabaja en el local. Convérsenlo, es una decisión que ustedes pueden tomar y ellos deben tramitar ante la municipalidad. Si hay allí algún cambio, alguna modificación importante, deben notificar a la municipalidad de esa obra. Pero es algo que ustedes pueden conversar y pueden hacer porque no pone en riesgo ningún área del edificio y tiene una lógica, hay allí unas razones de peso, como es la seguridad y preservar la vida, o en el azar de los trabajadores de esa empresa. Así que sí, sí pueden transitar ustedes este camino conversándolo. Estando de acuerdo a toda la comunidad, yo estoy seguro que el señor del local comercial le va a estar eternamente agradecido, como copropietario que es, al condominio. Y muchas veces ellos, como dan hacia la calle, no ven el impacto positivo del aporte que dan para el mantenimiento de la cosa común. Y en este caso se va a sentir que la comunidad ha sido receptiva y ha sido, como diría Juan de la Azar, solidaria con sus necesidades. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!